Hola, hola chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo de lengua, de Dukajika. Vídeo de Dukajika de lengua que está marcado en el tema 8, que se llamaba, si recordáis, Emocionarte. Muy bien. Este vídeo es muy cortito, ¿vale? Es muy cortito porque es un complemento al vídeo que teníamos ya en el canal relacionado con los pronomes personales. Pero el vídeo que teníamos en el canal de los pronomes personales era solo de los pronomes personales tónicos. Así que ahora vamos a hacer una pequeña ampliación con esta infografía para ver un poquito los pronomes personales a tonos, ¿vale? Que son muy poquitos, pero funcionan de forma distinta. Son muy parecidos, pero funcionan de forma distinta a los pronomes personales tónicos. Y tenemos que conocerlos, aunque son fáciles de reconocer porque tienen un uso bastante peculiar, pero tenemos que conocerlos para saber qué son, evidentemente para identificarlos dentro de un texto, de una oración, etcétera, ¿vale? Bien, vamos por aquí. Definición. ¿Qué es un pronome personal átono? Pues son palabras que sustituyen a los sustantivos. Ojo que esta definición sirve para los dos, para los tónicos y para los átonos. Pero la diferencia viene aquí. El matiz viene aquí, en que los átonos, a diferencia de los pronomes personales tónicos, nunca van solos. Siempre van acompañados del verbo y pueden aparecer delante o detrás de él, ¿vale? Esa es la gran diferencia entre los tónicos y los átonos. Yo puedo decir, por ejemplo, tú vas a la playa y ese tú es un pronombre personal átono. Perdón, tónico, tónico. Tú vas a la playa, pronombre personal tónico. Pero si yo digo tú te vas a la playa, ese te sería el pronombre personal átono, ¿vale? Y fijaros que vas justo al lado de vas, que es el verbo. Tú te vas a la playa, ¿vale? Esa sería la diferencia entre el tónico y el átono. Muy bien, seguimos por aquí. Vamos a ver la tablita con todos los pronombres. Bueno, se ve pequeñita, pero yo creo que está bien, ¿vale? Vamos a ver la tablita con todos los pronombres. Ahí tenemos los tónicos y los átonos, ¿vale? Todos. Bueno, a nosotros lo que nos interesa son la fila que está debajo de cada una de las personas. Esta de los átonos, ¿vale? Esta la conocemos ya muy bien. Pues bien, como sabéis, los pronombres personales tienen tres personas, igual que la conjugación de los verbos, ¿vale? De hecho, conjugar un verbo es unir un verbo con un pronombre personal. Por tanto, tenemos tres personas, ¿vale? ¿Cuáles son los pronombres personales átonos de la primera persona? Pues tengo a me en el singular y a nos en plural. Para la segunda persona, tengo a te en el singular, que es el que hemos usado antes para el ejemplo. Y a tenemos os para el plural. Y para la tercera persona, como es bastante más diversa, obtenemos algunos más, ¿vale? En singular tenemos se, y voy a ir en plural también, que es el único que se repite, el se, el pronombre reflexivo. Y luego tenemos para el singular, lo para el masculino, la para el femenino, le para el neutro, los masculinos, las femenino y les para el neutro. ¿Vale? Son poquitos. Habéis visto que son poquitos. Son, pues tenemos aquí seis y aquí hay otros seis. Son doce. ¿Vale? Los tónicos son bastantes más. Pero bueno, hay que saber reconocerlos, ¿vale? Hay que conocerlos para saberlos reconocer. Muy bien, vamos a poner algunos ejemplos. Son palabras que salen muchísimo, ¿vale? Igual no nos hemos parado nunca a identificarlas o a reconocerlas o a buscarlas como tal, pero son palabras que en el lenguaje cotidiano del castellano salen un montón, ¿vale? Entonces es muy fácil que en cualquier texto, en cualquier oración, en cualquier expresión nos encontremos algún pronombre personal a tono, ¿vale? Mira, yo te he puesto ejemplos de cada uno de ellos según la persona, ¿vale? Entonces, por ejemplo, de primera persona con me, yo, por ejemplo, podría decir yo me levanto a las ocho de la mañana. Seguramente es una oración que habéis dicho mucho de vosotros. Ese uso de yo, me es muy, muy, muy usual, ¿vale? Y fíjate, además, que en esta oración tenemos el tónico y el átono, los dos, ¿vale? Para el ejemplo de plural tenemos, vayámonos a la playa, mira dónde aparece nos, fíjate, se ha unido al verbo, ¿vale? Esto es un dato importante, te lo he puesto así para que lo tengas en cuenta, perdón. Los pronombres personales átonos pueden aparecer detrás del verbo y cuando aparecen detrás del verbo, normalmente aparecen junto a la palabra, es decir, no están separados, sino que están unidos a ese verbo. Por eso aquí tenemos, vayámonos a la playa, ¿vale? Está junto, es una sola palabra. Bien, ¿qué tenemos en segunda persona? Tenemos, te toca a ti ordenar la habitación. Te toca a ti ordenar la habitación. Ahí tenemos, te, ¿vale? Bueno, y aquí tenemos ti también, pero este es tónico, ¿vale? Y para el plural tenemos, os recomiendo este libro, está genial. Os recomiendo ese, uy, que se me ha ido. Ese os es el pronombre personal átono, ¿vale? Por cierto, pregunta, pregunta, pregunta. ¿Esta palabra que está aquí, qué tipo de palabra es? ¿La tienes? Sí, señor, señora, determinante, demostrativo. Muy bien, de cercanía, masculino, singular. Todo eso tenéis que haber pensado, ¿eh? Si no habéis pensado todo eso, está mal. Bueno, es broma, es broma. Bien, tercera persona. Tenemos el se, se quedó dormido en el sofá, ¿vale? El uso del se también es muy, muy frecuente. Es un pronombre reflexivo. Tiene un uso un poquito más peculiar, ¿vale? Eso lo veréis más adelante. Pero bueno, ahí está, ¿vale? Como pronombre personal, como pronombre personal átono. Luego, para el masculino tenemos los y los. Por ejemplo, aquellos paquetes los trajeron desde Alemania. Para el femenino tenemos la hilas. Cuidado con la silla. Cógelas antes de que se caiga. Este es tela, ¿eh? Cuidado, no equivocarlo con este. Esto es un artículo, ¿vale? Acordáis de los artículos, ¿no? Artículo determinado, femenino, singular. Este es el la. Esto lo he puesto ahí para que veas realmente la trampilla, ¿vale? Mira, otro. Se caiga. ¿Has visto? Bien. Y para el neutro, le, les. Pregúntales cuál es su favorito. Pues ahí está. Les. Pregúntales cuál es su favorito. ¿Sí? Bueno, esto no tiene mucho más. Esto es relativamente fácil, ¿vale? Os voy a dejar aquí un pequeño ejercicio. Y en la caja de comentarios también. Es esa ficha de aquí que es muy fácil. Aquí tenemos, fijaros, en este castillito tenemos una torre para tónicos y una torre para átonos. De estas oraciones vamos a tener que sacar. Que encuentre un átono, lo pongo aquí. Que encuentro un, perdón, que encuentre un tónico, lo pongo aquí. Que encuentre un átono, aquí. ¿Vale? Por ejemplo, él metió el gol de la victoria. ¿Vale? Pues aquí hay un pronome personal que es tónico, que es él. Lo pongo aquí. ¿Sí? Es un ejercicio muy facilito. Te lo dejo en la caja de comentarios, ¿vale? Y lo vas completando. Si lo puedes sacar en papel y lo haces aquí, perfecto. Si no, pues copias las oraciones, pones dos grupitos y las vas haciendo en la libreta. No tiene mucho más. ¿Vale? Muy bien. Pues chicos, nada más. Aquí se queda el vídeo de los pronomes personales átonos. Como veis, muy poquita cosa, pero creo que es importante. Por eso hemos decidido hacer un vídeo aparte, ampliando el que ya había en el canal. ¿Vale? Pues nada, espero que os sirva mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao, chao.